La Parroquia de María Osciladora de Madrid acogió el pasado 7 de junio la misa de institución de las dos nuevas inspectorías salesianas de España. El rector mayor, don Ángel Fernández Artime, presidió la Eucaristía, la que concelebraron, entre otros, Juan Carlos Pérez Godoy, nuevo inspector de Santiago del Mayor y Cristóbal López Romero, de María Osciladora. Don Ángel aprovechó la víspera de Pentecostés para referirse al aire fresco que trae el espíritu para hacernos salir de las aparentes seguridades. El rector mayor invitó a los presentes a dejar huella en el mundo del ADN salesiano, que se refleja en la dedicación a los jóvenes y en especial a los últimos. El Señor nos pide con la fuerza de su espíritu, mañana en el día de Pentecostés, es también lo mismo, que sigamos escribiendo las mejores páginas que podamos, no por autocomplacencia, sino porque significará que estamos haciendo aquello para lo que el Señor nos ha soñado y pensado y querido como familia salesiana y como amigos y amigas de toda esta realidad el carisma del Bosco. Tras la lectura del documento de aprobación de las dos nuevas inspectorías y los nombramientos de ambos inspectores, Juan Carlos Pérez Godoy y Cristóbal López Romero hicieron de forma conjunta su profesión de fe y firmaron la aceptación del cargo. Junto a ellos, los inspectores salientes y el exregional Miguel Núñez, a los que el rector mayor elogió con unas palabras de agradecimiento. También estuvieron presentes el nuevo regional de la nueva región mediterránea, Estefano Martoyo y el secretario del rector mayor, Horacio López. La Eucaristía concluyó con el tradicional canto salesiano, rendidos a tus plantas, en el que se pone vida, corazón y alma en las manos de la Virgen Oxidadora. ¡Suscríbete al canal!